La única chance que si viene a Nacional va a ser por amor, eso está clarísimo, ¿no? Se van a ilusionar los índios con este. Luis Suárez anunció este martes que tiene un preacuerdo con el Nacional, equipo uruguayo en el que debutó como profesional en el 2005 y que en los últimos días le ofreció una propuesta para ficharlo por el resto de esa temporada. De tener la posibilidad de volver a jugar a Nacional, y bueno, tenemos un preacuerdo con el club, el cual en las próximas horas se ultimarán detalles y esperemos que se llegue al acuerdo que todos deseamos. Así que, bueno, espero poder disfrutar de esta nueva etapa y verlos en estos próximos días. Les mando un abrazo grande a todos y agradecerles por todo el cariño que nos han brindado. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.